Porque ese organismo anunció un acuerdo de las Confederaciones Europea, Africana y Sudamericana de Fútbol para una candidatura única al Mundial Masculino 2030 presentada por Marruecos, España y Portugal. Será así la segunda vez que el torneo se celebre en el continente africano, al menos en parte, tras el celebrado en 2010 en Sudáfrica. Además, será el primer Mundial que se dispute en tres continentes. Argentina, Paraguay y Uruguay jugarán sus tres partidos inaugurales en sus respectivos países para celebrar el centenario de la primera edición del Mundial. Estos tres países más los tres anfitriones estarían automáticamente clasificados para la Copa del Mundo. La FIFA debe todavía validar los criterios técnicos y solo atribuirá oficialmente la competición a finales de 2024. Y a propósito de este anuncio, escuchemos qué dijo al respecto el presidente del máximo organismo del fútbol mundial, Gianni Infantino. También se celebrará en Sudamérica. Tres países sudamericanos, Uruguay, Argentina y Paraguay, organizarán respectivamente un partido del Mundial 2030. El primero de estos tres partidos se jugará en el estadio donde todo comenzó, el mítico estadio centenario de Montevideo, perfecto para celebrar la edición del centenario del Mundial. En 2030, el Mundial tendrá una presencia global única con tres continentes, África, Europa y Sudamérica, y seis países. Y valoramos este anuncio de FIFA con el periodista Carlos Marlaska, a quien saludamos a esta hora en Madrid. Carlos, buenas noches. ¿Cómo se ha recibido la noticia en España, en Portugal y Marruecos? ¿Se esperaba? Bueno, buenas noches. Si se esperaba, es difícil de determinar, dado que España se encuentra actualmente inmersa en dos de sus grandes escándalos futbolísticos de los últimos años. Primero el caso Negreira, por el que el Barcelona ha sido imputado por un posible delito de cohecho, y después ese beso no consentido en la final del Mundial femenino que dio la vuelta al mundo. El Consejo Superior de Deportes, dependiente del Gobierno, hace un mes puso en tela de juicio que España continuara siendo una firme candidata, precisamente por los acontecimientos protagonizados por el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Finalmente, esta decisión se ha tomado, se ha conocido hoy mismo, así que han sido rápidamente los gobernantes los que han dejado mensajes en las redes sociales. En el caso de Pedro Sánchez, asegura que se defenderán los valores de igualdad, solidaridad y competencia. El presidente de la Federación Española de Fútbol, el presidente interino, Pedro Rocha, ha indicado que no tiene la menor duda de que los tres países organizarán el mejor Mundial de Fútbol de la historia. Y mensajes también optimistas por parte del presidente portugués, de Pedro Costa, o del rey Mohamed VI, de Marruecos. Carlos, como bien lo dices, será el primer Mundial que se celebra en tres continentes. ¿Qué significa esto y qué pretende la FIFA con esta decisión? Dos continentes, África y Europa, unidos, no son solo una celebración del fútbol, sino también una forma de proporcionar cohesión social y cultural. Eso es lo que ha dicho Jan Infantino, el presidente de la FIFA, que ha añadido un mensaje, o sea, que esta decisión, disculpen, era un mensaje de paz, tolerancia e inclusión. Son las intenciones mostradas por la FIFA. No es menos cierto que hablar de inclusión, cuando Marruecos es uno de los países que organizará el Mundial. El resto, veracidad, esas palabras, debido sobre todo a la situación de los derechos, por ejemplo, de la comunidad LGTBI en el país. Así que habrá que analizar más adelante una decisión, además, que se ha llevado a cabo sin tener claro, como ha ocurrido en anteriores Copas del Mundo, sin tener claro cuál es el proyecto de la candidatura europea. En cuanto a los tres países sudamericanos, hay que esperar, todavía hay que saber si estos tres países van a pasar de forma directa a la fase final del Mundial. Se da por hecho que España, Marruecos y Portugal sí lo harán, pero aún se desconoce si las tres sedes y los tres países que acogen los tres primeros partidos del Mundial pasarán directamente a la fase final. Carlos Marlaska, en Madrid, España, gracias por estas informaciones y análisis. Muchísimas gracias a vosotros.